Hola a todos, este vídeo tan sólo es una comparativa de tres modelos de resistencias de termoeléctrico existen muchos más modelos en el mercado, pero bueno, vamos a ver las de barra alargada que dependiendo de la potencia de la misma, dependerá la longitud que tenemos y por lo tanto, dependerá la resistencia y la potencia de la misma es decir, a más potencia, menos resistencia a potencia más pequeña, resistencia mayor vamos a ver, la primera es de 1000 vatios, apenas se ve la serigrafía en un lateral tiene 43 centímetros y esta otra de 800 vatios tiene 35 centímetros si las comparamos hay una diferencia de una con la otra pues vamos a ver la resistencia de la misma y compararemos resistencia, bueno, polímetro en la escala de ohmios, escala más pequeña medimos resistencia y vemos que la de mayor longitud, la de 1000 vatios, tiene 53,1, 53,0 ohmios de resistencia vamos a comparar con la de 800 vatios, la resistencia tiene que ser mayor tal como veis, 66,7 ohmios a menor potencia, mayor resistencia sencillamente la ley de ohm, aquí abajo os pongo la equiparación de la ley de ohm para la potencia y la resistencia en esta hemos medido 66, vamos a ver esta otra que es de otro fabricante y la medida, ya que es de 800 vatios también, nos va a dar prácticamente similar ya que ambas son de la misma medida aproximada tiene medio centímetro más una que la otra hemos medido con una recorremos veis, he cambiado una por la otra esta es la que habíamos medido antes 66,7,6 y la que tiene un centímetro más de longitud tiene una resistencia ligeramente mayor siendo de la misma potencia como veis tan solo varía 2 o 3 ohmios tampoco es una variación excesivamente elevada pero bueno, que sepamos que relacionado con la longitud también tenemos la resistencia y directamente relacionado con la longitud y la resistencia tenemos la potencia de las resistencias pues nada, espero que os sirva de ayuda como complemento a otros vídeos que he realizado sobre el tema de termos resistencias de termos y demás un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo